Tenemos todo esto, tenemos todo esto, pero además la tenemos a Laurita Uffal, la tenemos en nuestro móvil con nuestro compañero Oliver Quirós. Así que Laura Uffal opinando y con toda la información, siempre ella tiene una balita, así que estaremos conversando con ella. Nos metemos ahora de lleno en las declaraciones de Emilia Tías, es una nota en donde la vas a escuchar y la vas a ver áspera. Así está Emilia Tías, áspera. Lógicamente es muy difícil tener que dar explicaciones cuando te estás separando, cuando en realidad no quisiste hacerlo público y te vino una filtración de algún lugar en donde tenés que poner la cara cuando en realidad no tenés ganas de dar explicaciones a nadie. Sin embargo, ella habló con a la tarde, eso en un ratito solamente vas a estar escuchándolo. Tenemos el informe, tenemos el informe en un ratito. Antes Diego Estevez, vamos. Exactamente, porque una escandalosa separación, versiones que dio Janina de la Torre primero, después se fueron sumando otras informaciones respecto a esta separación que empezó con una escena dantesca en un evento de una casa de champán. Una versión que había ocurrido hace varios meses, pero que disparó que varios periodistas, entre ellos Janina de la Torre, la dueña de esta primicia, que tenían que descubrir si era verdad lo que había pasado y cómo habían quedado las cosas. Con una Emilia Tías que había ido a un evento de esta casa de champán sola, que se la ve bailando junto a un hombre muy acaramelada, que en un momento supuestamente un amigo en común con el turco Naim Sibara lo llama y le dice Che, tu mujer está bailando desaforada con otro tipo y el turco Naim que se apersona en pijama al evento desposeído y se la lleva del brazo de Emilia Tías que no sabía obviamente que lo que hizo es desmentir que tuviera una relación, un afer con alguien. Y bueno, y ahí puertas adentro se dirimió muchas versiones de terceros en discordia de parte de él también y ahora que salen a aplacarlo todo con un comunicado y con una Emilia Tías que dice no hubo terceros en discordia. Totalmente, sí. Este fin de semana ella hizo su comunicado, realmente se la ve muy plantada, muy segura, muy decidida a ir para adelante y también como una separación desde el amor. Enseguida la palabra de Emilia Tías, pero antes un repaso de la increíble historia de amor que han tenido porque han estado 20 años juntos, fruto de esa relación hay una niña preciosa, así que repasamos la historia de amor, supuestas infidelidades, problemas económicos, kilos A. A ver, informe. Emilia, ¿cómo va? Buenas. ¿Pueden ser unos minutos? Emilia Tías y el turco Naim escribieron el último capítulo de una historia de amor que duró 20 años, 20 años de lo bueno y de lo malo. Esto ya es harto conocido. Lo que no es conocido son los detalles íntimos y los porqué de la ruptura. Emilia habló en exclusiva con A la Tarde a corazón abierto. Nos separamos en los mejores términos, un desgaste de 20 años es normal. Siento orgullo por ambos, le dice claramente al turco Naim. Desde hace pocos días fue una ola de versiones de gente que cae en el medio. Franco de Franchella, Florencia de la B, todos metidos en el mismo lodo, ¿no? Dice el tango. No está Nicolás Franchella metido en el medio, eso es un bolazo. No está Florencia metida en el medio, eso es otro bolazo. Solo nosotros sabemos el camino recorrido, solo nosotros conocemos esa verdad. ¿Cómo se conocieron? Le hice una cámara oculta. ¿En serio? ¿En la cárcel nos conocimos? En la cárcel. ¿Qué hacías vos en la cárcel, nena? La verdad que siempre tuvimos muchas ganas de hacerlo porque desde el principio teníamos mucho amor y el deseo de casarnos siempre estuvo bueno. Bueno, se dio de esta manera. Hicimos tres casamientos, Susana. Tres hicieron civil. Iglesia y en la playa Alemania. Alemania, la diosa del mar. La diosa del mar que te bendice porque esa diosa del mar es la que bendice a las parejas y a las parejas. Ellos venían mal porque él está un poco cabizbajo y ella está muy activa. Nos amamos, yo la amo, ella me ama. Tenemos una familia hermosa. Acepto todo, decido también, elijo el perdón y el amor. El tiempo y la vida dirá después. Y hay como una sucesión de hechos que se van contando que tiene que ver con una situación de unos celos muy fuertes de él y una actitud de ella de cada vez tratar de alejarse un poco más. ¿Practicarías el poliamor? Difícil. Difícil. Por Emilia. Estoy tratando de no ser tan posesivo. ¿A vos sos muy posesivo? He cambiado un montón. ¿Sos celoso? Era. Geminiano. Un poco menos. Che, Emilia, ¿y es cierto que fue el turco el que apuró la situación, el que más ganas tenía de casarse? Y se me escapa. La tenía amarrada. Le digo, loca, ¿te casás? O bueno. Se me hizo el difícil. Bueno, hermosísima pareja. Realmente siempre se los vio radiantes. Es ella una belleza descomunal en todo su talento. ¿Te acordás al principio cuando empezaron a estar juntos? Todo el mundo decía, ella estaba en su momento de despegue y era una pareja que al principio no cerró y después no cerró la boca porque 20 años de amor. Pero ella buscó, ella buscó esta relación. Recordemos cómo empezó. ¿Cómo empezó? Ella trabajaba con Reina Rich en la revista, con Carmen Barbieri, no, con Miguel Ángel Cheruti. Una de las mujeres del verano. Era la mujer del verano. Bueno, pasan estos sketchs, se encuentran en otro trabajo más. Ella se enamora perdidamente y al punto de que en algún momento lo habla con él, él trata de eludir esta situación, considera la diferencia de edad. Ella tenía obviamente una atracción por Emilia y ella toma un vuelo y se va a un viaje porque él estaba trabajando en el exterior. Se lo va a buscar. Y se le aparece. ¡Ah, qué lindo! Claro. Bueno, esa historia es linda. Pero yo no creo, a ver, terminamos en buenos términos. Todo amor. No, algo pasó. No, la diferencia de edad no es. Dicen que celos no habían. Dicen que entonces, si nada de eso pasó, ¿por qué te separás? Vas a hacer un desgaste que ellos dicen de 16 años de relación. No lo quieren decir. No vamos a creer en los comunicados que son escritos de esta manera. Estos comunicados lavados que básicamente solamente te quieren decir que están separados y después te ponen... Pero que se aman. Pero que no se aman, que somos una familia. ¿Qué hay de todos esos rumores que circularon? Sí, también. ¿Qué sabemos concretamente de Nicolás? ¿No es cierto? Bueno, es uno de los mencionados. Él se animó a negarlo. Nicolás Franchella no va a aceptar un cuerno que le puso al turco Nahín. O sea, está claro que lo va a negar. Si pasó, claramente lo va a negar. Una relación de 20 años, hablan de un desgaste natural, también tiene su cosa real. Y las rupturas no se dan de la misma manera ni en el mismo tiempo en ambos lados. En ninguna pareja, no estoy hablando de esta en particular. Y a la vez hay un tiempo donde algunas parejas cortan previamente a oficializarlo y empiezan a vivir otras historias. Igual, importante lo que declaraba en el programa de Florencia Peña al turco. Habla de posesión y de celos y dijo que lo mejoró mucho, evidentemente, durante todos estos años. Pero que, bueno, en su momento quizás le costaba. Que era un poco posesivo y celoso y que después con los años lo fue como mejorando. Hay que ver si esa mejoría que él notaba era la misma mejoría que notaba su pareja. Hablando de notar, le voy a pedir a la producción si me va preparando a Oliver Quirós, que es nuestro notero, que es el que consiguió un montón de notas en el día de hoy. Felicitaciones a él y a Fer Quintero, a nuestro cámara, porque le quiero preguntar cómo fue que la encontró. ¿Ibas a decir... El crecimiento, el crecimiento que tuvo Emilia no fue a la par, digamos, del crecimiento laboral que tuvo el turco. Bueno, pero eso le molestó. Pero ella lo decidió, ella decidió alejarse. ¿Se acuerdan de Casi Ángel? Estaba en su mejor momento. Recién Luisito hablaba de la revista Incomparable, si no me acuerdo que... Yo estaba cubriendo esa temporada en Mar del Plata. Sí. Emilia Tía salía al teatro Neptuno con Miguel Ángel Cheruti y la dirección de Reina Rich. ¿Y? Era una bomba y explotaba el teatro. Explotaba el teatro con Emilia Tía. Después también hizo ese ciclo tan exitoso en Canal 13, recorriendo el mundo. Claro. Sí, pero por eso no hay una persona que resigna. Quiero destacar esto, si no parece que el turco la relegó solamente. Creo que fue una decisión de pareja. El turco tuvo muchos negocios gastronómicos. Llegó a tener en su momento hasta tres restaurantes al mismo tiempo. Eso te demanda un tiempo. Y hay que laburar ahí. Tremendo. Vamos a ver Oliver, nuestro compañero. Oliver, felicitaciones. Un montón de notas trajiste hoy. Increíble. ¿Cómo la encontraste, Emilia? Contanos. Hola, Karina Equipo. ¿Cómo va? Buenas tardes. Sí, desde el viernes que estamos haciendo una guardia allá por ahí por su casa, por el barrio. Sí. Estuvimos esperándola. Había mucha gente que entraba y salía. Ella bajó en un momento a abrir la puerta. Pensábamos que podía salir por ahí a hacer algún papel o a visitar a una amiga. Porque sabíamos que el auto estaba en su casa. Sí. Pero bueno, no la pudimos enganchar. El viernes. Entonces, hoy volvimos a insistir. Fuimos ahí con Fer, con el cámara. Y la encontramos, ¿no? La encontramos y nos cuenta algunos detalles de esta separación. Se la nota un poco fastidiosa. Sí. Un poco, no sé si contenta con esta, con esto de que se haya filtrado la separación entre ambos. Sí, no, claramente contenta no. Y en un momento temí por vos. Porque digo, ¿qué va a pasar con Oliver? Porque se puso áspera. Lógicamente, lógicamente. Vamos a ver entonces la nota con Emilia Atías. Habla, rompe el silencio y lo hacen a la tarde. Fíjate. Emilia, ¿cómo va? Buena. ¿Puedes hacer unos minutos? Queremos saber cómo está. Bien. ¿Ya pueden sentar? No. Ya vamos. Emilia, queremos saber cómo está. Después tanto que se habló. Muchos años de relación. No, no sé si me preguntan. Sí, chicos, pero yo no decidí que sea público. Sí, chicos, pero yo no decidí que sea público. ¿Cómo tomaste eso que se hizo público? No voy a la puerta de mi casa con ustedes. Bueno. ¿Cerramos acá? Bueno, pero ¿cómo tomaste? Solo queremos saber cómo estás. La razón sé que estás trabajando. No quiero hablar de eso. Lo que dije, lo dije públicamente. Ya está. ¿Te molestó algo que les haya... ¿Pudieron hablar? Gracias. Estoy bien. Con ahí tenemos una relación súper cordial, súper amorosa. De hecho, hablamos todo el tiempo. Está todo bien. Con ahí tenemos una relación súper cordial, súper amorosa. De hecho, hablamos todo el tiempo. Está todo bien. Las cosas que a nosotros nos pasaron van a quedar entre nosotros. Y sabemos cómo manejarlas. Públicamente no fue una decisión nuestra. Sí que hicimos lo que pudimos con eso. Y hasta acá llegamos públicamente. No vamos a hablar ninguno más de los dos. ¿Te molestó algo que se dijo por ahí? ¿Querés mentir algo? Nada. Gracias. Gracias. No, no lo metan a Nicolás. No tiene nada que ver. No lo metan a Nicolás. No tiene nada que ver. Queremos saber eso. Viste, se hablaron muchas personas. No hay fidelidad. No hay terceras personas. Son cosas de la intimidad de las parejas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chau. Bueno, ahí está. Cortito. A Nicolás. Pero lo dicen. No metan a Nicolás Franchella. Exactamente. No metan nada que ver. A ver, su compañero de trabajo en el último tiempo, Nicolás Franchella, y me parece que el no incluirlo tiene que ver con un enojo personal, con que ella siente que eso no existió. Pero no me queda claro bien la última parte de la nota. Ella habla de terceras personas. No hubo terceras personas. No metan a Nicolás en esto, no tiene nada que ver. Esa es la frase. El tema es cuando una pareja es pública, ¿no? Un poco lo que decía Luz. Eso, del medio. Que bueno, lógicamente, si ellos lo mantienen en reserva, uno no sabe, digamos, si están separados o no. Quizás estuvieran separados y, digamos, ella se tomó la licencia de estar con otra persona en todo su derecho. Ahora, porque no se entiende por qué el turco Naimio aparece en pijama en un evento. Y ella dice, no desmiente, ¿eh? Dice, pasaron cosas, pero van a quedar de la puerta para adentro. Si estaban separados días antes, no apareces en pijama. O sea, ahí hay algo que no estaban totalmente separados. Bueno, pero yo no me quiero olvidar de las palabras de posesión y celos. Si bien es un trabajo que supuestamente él mejoró en el último tiempo, entiendo ante estas palabras el hecho de que apareciera de esa manera en una fiesta de... Bueno, hay una... Una situación que se produce en una playa en Punta del Este donde Emilia estaba haciendo una producción de fotos y aparece el turco Naimio ahí. Ella se olvida un anillo y lo van a buscar. Y vas a ver la imagen que te vamos a mostrar ahora. Una imagen donde no se los ve a ellos para nada, digamos, de una forma amorosa o de una forma armoniosa. Dani, ¿esta producción fue cuándo? No, esto fue en enero. Esto fue en enero. Ahora sí. Bueno, justamente, nos vamos al Uruguay. Allí está nuestro compañero Gustavo Descalzi. Desde la playa de la que está hablando Dani Ambrosino. La playa en donde se hizo una producción fotográfica y pasaron cosas. A ver, Descalzi, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo le va ahí atrás? Ahí se ve, detrás de ahí es donde se hizo esa producción. Sí. Quiero contarle de que es muy común que aquí en estas playas, que son prácticamente solitarias, estoy, digamos, cerca de José Ignacio, lo que sería la zona de La Juanita. Bueno, estos lugares donde se hacen este tipo de producciones, que acá, por suerte, vio que no hay nadie. Usted puede venir a hacer una producción jugada, digamos, con poca ropa o sin ropa y nadie la va a ver. Lo que ocurrió fue que fue muy rara esa producción y tengo algunos detalles para darle, no solo de la película En la Mira, sino también sobre esta producción. ¿Qué? Sobre los celos, los enojos, los comentarios que hacía o que habría hecho el turco con respecto a la comunicación que tenía Emilia con su director de la película En la Mira y con el jefe de producción de esto que se hizo acá atrás. ¿Pero qué fue lo que le molestó, digamos? ¿Y Emilia siempre fue una chica súper sensual, pero manejó con un gusto exquisito, qué mostrar, qué no mostrar, digamos, preciosa siempre. ¿Qué fue lo que le molestó tanto de esta producción fotográfica allí en las playas de Punta? La producción le había planteado, esta producción ya viene de dos años atrás que se viene posponiendo cuando a tía iba a cumplir los 35 años y coincidía con la producción de esta película con Franchella. La idea era mostrarla hot. Porque la película En la Mira, yo no la vi, pero me dijeron que hay escenas, no solo subidas de tonos, sino que además cuenta la intimidad de una persona que tiene una relación de amante con el personaje Guillermo Franchella. Claro, ay, Dios mío. Esto querían reproducirlo en la producción. Nicolás, Nicolás Franchella. Sí, sí, sí. Nicolás Franchella, sí, disculpe, Nicolás Franchella. Nicolás Franchella. Y además... Descalzi. Y además le voy a decir una cosa. Diga, diga. En esta producción que se iba a hacer acá, lo que le habían pedido era un poco de piel, no sé cómo decirlo elegantemente hasta ahora. Eso, un poco de piel. Un poquito más de piel. Jugado, un poco de piel, jugado. Jugadito. Y él fue el que propuso eso que usted ve ahí, que es como una especie de malla de túnica negra. Ah, para taparla, digamos. Fue un acuerdo que se tuvo con la editorial para dejarlos traslúcidos, dejar, digamos, la sugerencia. Descalzi, descalzi. Pero ahora cuando me meta, cuando vuelva a hablarle de la película En la Mira, en un ratito, puede ser. Es lo que tengo para contar porque hablé con los productores. Fantástico. Guárdámelo. Guárdámelo, descalzi. Porque ahora lo que yo te propongo a vos también es volver a escuchar a la Emilia Tías. Hoy, nuestro compañero Oliver Quirós encontró a Emilia por la calle. Emilia Tías rompió el silencio. Y de paso también, ve y escucha la nota. Laura Uffal, que ya la tenemos conectada en el móvil. Así que vemos la nota nuevamente. Emilia Tías en A la Tarde. Emilia, ¿cómo va? Buena. ¿Puede ser unos minutos? Queremos saber cómo está. Bien, no voy a hablar. No, un segundo. Emilia, queremos saber cómo estás. Después tanto que se habló, muchos años de relación. Sí, chicos, pero yo no decidí que sea público. Sí, chicos, pero yo no decidí que sea público. ¿Cómo tomaste eso que se hizo público? No voy a la puerta de mi casa con ustedes. Bueno. ¿Cerramos acá? Bueno, pero ¿cómo tomaste? Solo queremos saber cómo estás. La razón sé que estás trabajando. No quiero hablar de eso. Lo que dije, lo dije públicamente. Ya está. ¿Te molestó algo que les haya... No, con eso, gracias. Estoy bien. Con ahí tenemos una relación súper cordial, súper amorosa, de hecho. Hablamos todo el tiempo, está todo bien. Con ahí tenemos una relación súper cordial, súper amorosa, de hecho. Hablamos todo el tiempo, está todo bien. Las cosas que a nosotros nos pasaron van a quedar entre nosotros y sabemos cómo manejarlas. Públicamente no fue una decisión nuestra. Sí que hicimos lo que pudimos con eso y hasta acá llegamos públicamente no vamos a hablar ninguno más de los dos. ¿Te molestó algo que se dijo por ahí? ¿Querés mentir algo? Nada. Gracias. Gracias. No, no lo meten a Nicolás, no tiene nada que ver. No lo meten a Nicolás, no tiene nada que ver. Queremos saber eso. Viste, se hablaron muchas personas. No hay fidelidad, no hay terceras personas. Son cosas de la intimidad de las parejas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chau. Perfecto. Bien, muy bien. La escuchábamos de vuelta, la veíamos de vuelta. Claramente no metan a Nicolás en el medio de esto. Las cosas que pasaron, dice. Sí, totalmente. Porque algo pasó. Tenemos información de último momento. A ver, Diego Esteves, ¿de qué se trata? Bien, riñón de la pareja. Upa. Ujú. Riñón de la pareja, un poco en línea con la versión oficial. Ustedes creerán o no. Yo lo voy a transmitir tal cual. Es una persona en la que confío, que sé que tiene y mucha cercanía con ellos. Dice, separación en muy, muy buenos términos. Bien, bueno, alineado con lo que vienen diciendo. Ayer se publicó el comunicado. Sí. Muy bien y muy real lo que pusieron. Le pregunto si verdaderamente existió lo de Nico Franchella. Me dice, no. Es cualquier cosa. Ni post, ni preseparación. Mira. Lo cual me da a entender que están mirando el programa porque yo en algún momento especulé respecto a que, bueno, pueden haber salido después ya estando separados y que nosotros no lo supiéramos, ¿no? Sí, 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 sí. Y le pregunto sobre otra de las versiones, esta que tenía que ver con el turco Nahim, que quizá estaba sin laburo, que estaba medio bajoneado, que fue otro de los rumores. Sí. Me dice, medio raro eso. Porque él estaba con varios proyectos, no solo del bar, sino algunos proyectos más. Teatrales también. Proyectos y de programas, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Películas? Sí, 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 sí. Va a ser de un personaje de malo en una película de Disney. Ajá. Y además, eso creo que fue lo que más le molestó a él, que lo traten de vago. O sea, por eso salió a decir. No, si es un tipo relaurante, claro. Estoy haciendo esto, está haciendo bares, tipo... Igual debe. Digo, yo me pongo en los zapatos de él. No debe ser fácil, ¿eh? Sobre todo, bueno, él es de una generación acostumbrado a que el hombre sea el que provee. Sí. Y te pones a salir y después se emparece. Igual no me quedó claro ahí. Igual no es por contradecir lo que vos decís y la información que tenés, que obviamente la tenés y seguramente es muy buena. Pero el rumor o la información extraoficial cuenta otra historia. ¿Qué cuentan? Cuentan que la separación ya viene de hace unos meses atrás y que la relación entre ellos no era tan buena como, por lo menos, en el comunicado o lo que Emilia en la nota. Que también está muy bien, hay que decirlo. Paró y habló con Oliver, eso hay que reconocerlo. Sí, 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 más allá de su enojo, pero los rumores dicen otras cosas. Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera, bueno, hoy es nuestra compañera, Laura Upfale, que está con Oliver Quiroz allí en el móvil. ¿Qué haces, Laura? ¿Cómo te va? Bienvenida. Por supuesto que soy compañera, Karina, compañera del canal, ¿cómo no? Gracias, Oliver. La escuchaste, la viste, Emilia. Se logró toda la nota al día, ¿eh? Este chico, ¿eh? ¿Vos viste? ¿Viste? Tremendo. ¿La escuchaste? Sí, muy bien. ¿Qué opinás? No, la verdad que... ¿Qué sabes? Sí, la escuché, la escuché, Karina. Mirá, yo hablé con Nico Franchella, fue la primera que le dijo que era toda mentira la relación entre ellos. Como ellos hicieron una película hace dos años que se llamó La mira, o Treya, con escenas muy fuertes. Entonces, se agarraron de ahí para a lo mejor creer que había una relación entre Nico y Emi. Bueno, nada que ver. Lo que yo sí sé es que sí, fue una separación en buenos términos. Están muy dolidos porque se filtró, pero era obvio que iba a pasar. Son muy conocidos ellos. Claro. Yo hablé con el turco también. Él me contó esto del bar que está haciendo de Montañita, en Ecuador. Y él había estado con nosotros hace un mes en Intrusos. Sí. Y la verdad que en ese momento se lo vio muy bien. Se lo vio con un montón de proyectos de trabajo. Yo creo que obviamente en una pareja de 20 años el desgaste no es de un día. Todo el mundo puede entender que el desgaste viene de un tiempo atrás. Laura, pero ¿por qué dice ella? Laura, ¿por qué dice ella? Yo no decidí que se haga público. Me abre dos vías de interpretación. Una que es que hay una tercera persona que tal vez filtró el dato. U otra tiene que ver con el protagonismo del turco, obviamente, movido por su pasión o por su situación, de aparecerse en un boliche yéndola a buscar a ella. ¿A quién dirige esa frase? Esta historia del boliche es de la... Esta historia del boliche es una fiesta del varón B de hace dos años. Así que es una historia nueva. Ok. Con relación a... No, es viejo. Y con relación... Por eso uno mezcla todo. Con relación a Emi, lo que yo sé, que contó también Janina, que fue la que dio la primicia, son audios que ella le mandó a alguien y alguien filtró. Claro. Lo que entendí. Audios mandó Emilia. Emilia. Audios mandó Emilia. ¿Amorosos? Claro. Emilia habló en confianza. Habrá hablado con alguien. Habrá hablado con alguien. De su intimidad. Estoy viviendo esto y esto. Y de la crisis. Emilia, Emilia. A mí, a mí, a mí. Sí, sí, sí. Y ahí alguien tiene la buena idea de filtrar. ¿Qué pasa, chicos? Pasa. La amiga de una amiga de una amiga te cuenta todo. A mí lo que me llama la atención del comunicado de Emilia, que escribe, que es muy largo, es cuando dice, elijo el perdón. Y cuando nosotras ponemos a las mujeres, elijo el perdón, querés decir un montón de cosas en eso. Sí. Que no las podés decir. Pero ella siempre habló así. Chicos, ellos siempre, los que lo conocemos, sabemos que ellos siempre mantuvieron una línea muy espiritual. Se casaron en el mar con la ceremonia. Además, siempre prolijos. Siempre ellos tuvieron toda una cosa muy espiritual. Sí, sí. Siempre muy prolijos en su relación. ¿Por qué es todo el perdón y lo demás? Sí. Claro. Deben detestar, lógicamente. Pero además es una forma de hablar de Emilia, quien la conoce. Sí. Son así de siempre, tanto él como ella. No es ahora que ellos hablan del perdón, de entenderse, de comprender. Creo que toda la vida fueron iguales y mantuvieron una línea. Sí. Y bueno, 20 años, ¿qué podés opinar de una pareja? No, por supuesto. Lo que yo sí sé es que no hay terceros en discordia ahora. Claro, por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Pero que no, fue una separación porque alguien te engañó y al día siguiente te separás. Laura...